i el rincón del freaky link bienvenido a la beta de blackboard plus vale yo ya estaba haciendo una partida que he jugado antes voy a enseñar precisamente lo que es la beta totalmente vale nos vamos a meter directamente en partida para no tener que estar que vaya que nos toque y continuar serie no crear serie gente de gana pesadilla a esta campaña con quién nos toca vale sabemos que hay cosplay entre entre pc y xbox no sé si play 4 también espero que sí será un plazo de jugar con todos puesto que esto está en esta es la beta abierta ahora mismo para los que tengan el game más que tenga el que impasó lo puede jugar estoy yo solo estoy yo solo creo esto le vamos a dar con rapidez, le metemos esta carta, esta es buena, esperando al equipo, vamos a ver si este hombre le da por venir, mientras no venga este hombre no podemos hacer nada, vamos Rufo, os quiero traer la beta pero no puedo traerla, llevo un rato intentando pero no hay manera, no tenemos que esperar todo este tiempo, tenemos que esperar 3 minutos por la cara al que el señor Rufo Lannister te dé la gana de jugar con nosotros, cuando tú quieras el 1, mira, mira que te hago, aunque tú habrá ido ahora mismo al baño y yo tengo que quedarme aquí, esperando a que el tonto este le dé la gana de abrir la puta puerta. Vamos bien de pie, ya tenemos más gente por fin, para mí. Será mejor avisar a Finlayville. Ya hombre. ¿Alguien me recibe? Aquí estamos. Todos los exterminadores tienen que volver a Finlayville, ¿entendido? Vamos para allá. Hoop 1, corto. El general ha sido muy claro. Vale, primo. Mente usted, tiráis por ahí, yo sé que tengo que tirar yo por aquí. Me vendrá bien. ¡Eh! ¡Una pistola! Ahí el dinerito. Ya veis. Aquí no se ve nada. Aquí se ve un arma. No. Tenemos esta y tenemos esta, ¿vale? Un fusil de asalto. Mente usted, estoy haciendo tonto ahí. Esto no parece la salida. Aquí no se ve nada. Perfecto. Aquí tenemos dinero. ¡Vámonos! ¿Por qué nos tenemos que ir? Si lo más normal es que matemos zombies, que para eso hemos venido para matar zombies. ¡Eh! ¡Una ametralladora! Tío, me han saltado en lo harto. ¡Cobertura! Voy a recargar. Me han saltado en lo harto. ¡Ahí! Recordadmos que esto es una puñetera beta, ¿vale? El juego todavía no está. Le falta poquito, pero todavía no está. ¡Ahí! 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 Ahí está. Para que vea ahí cómo se mata con esto. Ahí ve. ¡Qué narices! Dinero. Ahí viene una horda. Joder. Lo siento, Ren. Dinero. Me está atacando un mosquitos Tiramos esto Me está atacando un mosquitos No merece estar tranquilo Se va el muñequito Y las sombras, se ven las sombras ahí Ahí está Hombre, ¿cómo estamos? No te pones en medio tú Los chascarrillos de los muñequitos Mira un arma Abrimos la cajita Si nos caemos por ahí Nos puede ayudar un compañero ¿Dónde que es? ¿Dónde tenemos que ir? No me acuerdo ¿Pero por qué venís todo detrás mía? Se necesita ganzúa No tenemos ganzúa ninguna De puta madre Vámonos por arriba ¿No? ¿En serio nadie tiene una ganzúa, tío? ¿Que todo nos va a salir mal o qué? ¿Dónde está el monotop? ¿Esto qué son? ¿Esto por aquí? ¿Esto por allá arriba? ¿Vale? Venga, vamos, pequeño Sí, señor Venga, por aquí Vi a alguien caerse de una igual Lo siento No es nada personal Joder Me ha manchado la ropa Me ha reventado, ¿eh? Poca pala, ¿eh? ¿Sigue alguien ahí fuera? Necesitamos ayuda ¡Nos tienen atrapados! Aguantad Estamos aquí Gracias a Dios Creíamos que no quedaba nadie más Nos vendría muy bien algo de ayuda Estamos atrapados en el viejo ¡No, no! ¡Qué bonito sea! ¿Cómo se va el arma, eh? Si solo es un saltito, un paso y otro salto Si yo puedo cualquiera Si le damos a esos, a los, a los pajarracos Y van a venir las hordas que te cagas Ahí está Ahí está Venga, chico, vamos a darle ya ¡Ay, ay! ¡Casi nos da, eh! ¡Estoy rodeado! ¡Una putadora! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Qué coño! ¡Perdona! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! Disculpe que estoy un poquito callado Pero ¡Ups! ¡No me deschies! ¡Gente que me van a matar! ¡No! ¡No estaba preocupada! ¡Bueno! ¡Y da un poco al final! ¡Mierda! ¡Ahora no! ¡Puedo yo hacer todo esto por aquí Y nos van a matar, ¿sabes? Estamos sin munición ¡Mierda, mira lo que hay ahí! Ustedes, ustedes Pues yo no tengo munición ninguna, tío Y voy a buscar algo A ver si encontramos algo de munición por aquí Pero no hay nada ¿Quién está echando cosas, tío? ¡Venga, rápido! A ver, es por aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Entro en el refugio! ¡Toma! Ahí lo lleva ¡Adentro! ¡La vida no deja de tocarme los huevos! ¡No me he cargado! ¡Mierda que no tengo! ¡Vaya! ¡Lo logramos! ¡Qué racoño! ¡Va por saco! Bueno, gente Pues esto os ha sido El primer asalto, ¿vale? Nosotros hemos hecho Daño infligido A los amigos 7026 No está mal, ¿no? No está malamente Para la edad que tenemos ya 18 de punto de suministro Completado Oportunidad restante 3 Tenemos 3 oportunidades todavía No sé si jugar otra más, ¿no? ¿Nos echamos otra más? No, yo creo que ya está Lo vamos a dejar por aquí Esto es Bad For Blue, ¿vale? Ya es un poquito tarde Y mañana tengo que trabajar Así que como siempre, gente Un fuerte like Suscribiros si no estáis ya Y nos vemos en el siguiente En el siguiente juego Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!